Pero es tiempo de comenzar y no hay mejor forma de homenajear a un músico, a un cantor o a aquellos que han dejado esta vida con otros músicos, con otros colegas que son realmente maravillosos y que los hemos disfrutado ya en esta ruta del tango en diferentes escenarios. Tuvieron una gran noche en el Centro Vasco y hoy vienen para hacer el gran cierre. Cambio de escenario para estos hermanos. Llega dos pianos para el tango. Son reconocidos pianistas de nuestra ciudad y nos van a delitar con un recorrido por obras de los más reconocidos compositores de tango de todos los tiempos. Desde la Juan Tarienzo hasta Astor Piazzolla, con versiones y arreglos propios y con un formato original. El aplauso para nuestros artistas locales, los hermanos Sergio y Eduardo Álvarez. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!